a la sección de cine, una pequeña corrección, un error de su servidor, mencionábamos a Mario Maldonado, no, nada que ver, Marco Olvera, Marco Olvera fue el periodista de este portal, este diario electrónico bajo palabra, el que originó el día de ayer todo este zafarrancho, del cual le comentábamos hace un segundo, le reiteró Marco Olvera, una confusión de su servidor, una disculpa por supuesto, al pronunciar el nombre de Mario Maldonado. Bueno, ahora sí, vámonos con temas mucho más agradables, Fer Bustos, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, un gusto estar por acá, no hago en el estudio con ustedes, ahora sí, ya estamos aquí para poder platicar en vivo. Más directo. Acerca de lo que está sucediendo en la televisión, en el cine, y qué podemos recomendar, pues ya es jueves, ya todos podemos ir preparándonos para ir a saber mañana qué ir a ver, o a qué destinar, digamos, nuestro fin de semana en la casa a ver, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, tenemos, vamos a empezar, pero si se quieren quedar en la casa, tenemos una serie que acaba de estrenarse hace unos días, se llama Desenfrenadas, es una serie mexicana, que vamos, la figura que está ahí como estelarmente, es como Tessa Ia, que es como la actriz más conocida, pues, pero que hay, digamos, como, bueno, el elenco de Desenfrenadas justamente es un elenco principalmente femenino, las actrices, las actrices son Barba López, Cótica Macho, Lucía Uribe y Tessa Ia, como habíamos mencionado. Es una serie de Netflix que trata, digamos, como que de unas chicas, es un grupito principalmente de cuatro, de tres chicas, perdón, que son como que estas chicas bastante fresas y que de pronto deciden como quedarse a la fuga a Oaxaca y en una de esas se paran en la carretera al baño y cuando se paran al baño llega una chica, claro, morena, y esta chica morena las apunta con una pistola y las obliga a que la lleven, digamos, como que a Oaxaca con ellas y pues bueno, entonces obviamente, digamos, como que todo este transcurso van ir pasando por diferentes circunstancias, aventuras, donde pues obviamente van a terminar como que haciéndose amigos de esta otra chica que es como la alteridad ahí, no porque la otra chica obviamente además de que, es que hay un estereotipo que es como bastante absurdo ya para estos momentos en los que estamos, que es como otra vez la chica que es morena, entonces la chica que es como la del barrio, es la chica que es capaz de portar un arma, es la chica que está como metida en problemas, las otras llevan como que su vida más perfecta. Me recuerda, me recuerda a esta telenovela famosa de Emilio La Rosa, este, Muchachitas, ¿no? Muchachitas, ¿no? Donde Tiara Escanda era la problemática, la pobre, la que venía de un estrato social bajo, ¿no? Ese es un esquema que, que, que se ha, que ha funcionado y que así se ha, que se ha construido hace mucho tiempo en México y que de pronto resulta un poco problemático volverlo a ver para los momentos en los que estamos y justamente al interior de todas las luchas que se están, que se están teniendo, pues, ¿no? Sí, tiene una, una intención justamente de, como de un empoderamiento, ¿no? O sea, desde un poquito del nombre, como de vamos a soltarnos, ¿no? Desenfrenada. Y, y, y yo vi un par de capítulos, me gustó la estética, o sea, la imagen estaba muy interesante, la antes estaba padre, los encuadres estaban bonitos, los colores bonitos, pero el guión, el desarrollo estaba, me pareció forosadísimo. A mí me parece que es un buen intento de querer hacer como un trabajo sobre, bueno, de, de empoderar justamente, digamos, como que estas chicas, y hablar de ciertos temas actuales que están, que son, que son importantes, pues, justamente como el feminismo, pero me parece que hay algo que se cae a la hora de ejecutar esta obra, ¿no? Es decir, creo que sí están tomando en cuenta muchas cosas actuales, es decir, se involucran justamente con esta, con todo esto del feminismo, por ejemplo, hay una parte en la que de pronto van como que a una exposición de autoras mexicanas, de artistas mexicanas, donde, por cierto, vemos como que mandaron a, a, por obra de una amiga que es María Conejo. Ah, buenísima. Saludos, entonces, por ahí aparece, digamos, la obra de María Conejo. Entonces, este tipo de gestos me gustan porque te hablan de que no están desinformados acerca de cosas que están sucediendo, pero hay cosas que se caen en el Hay detalles de que ponen libros así de de boboa y demás. Exacto, entonces está muy cuidado en arte, pero hay elementos que de pronto se terminan por caer y creo que sí tiene que ver por, tiene que ver, digamos, a nivel guión y a nivel producción. Creo que otra vez tiene que ver con esto que se ha anunciado hace muchísimos años, que es que a fin de cuenta se construye a través de una fantasía masculina y no a través de, vamos, las personas que escriben el guión y las personas que están produciendo a fin de cuentas siguen siendo hombres, no siguen siendo mujeres, entonces es como esta visión femenina. De ahí lo falso que de repente se ve, ¿no? Pues yo creería que sí, es decir, es como tratar de hablar acerca de esta... Una realidad que no les va. Ajá, de esta perspectiva de la mujer, pero pues le están construyendo justamente, o viene construida desde un hombre, desde un hombre como que sí, es como que blanco y todas esas cosas, y entonces creo que hay cosas que se caen, es decir, creo que hay una buena intención, pero hay elementos que terminan por caerse justamente en la representación que vamos a estar viendo en la pantalla, es decir, se ven como muy deslactosados, se ve como, sí, es como, es como muy descafeinado, pues, toda la representación de este empoderamiento que se ve, y porque podría ser como más genuino, más auténtico, muchas de estas situaciones, ¿no? Que ahí de pronto vemos como, pues, chafonas, pues, por querer meter otros elementos, como de pronto decir, ah, vamos a querer, queremos meter a caloncho porque lo tenemos, entonces vamos a meterlo aquí, en este episodio, y de pronto dices, como que, o sea, entiendo, pues, y es como un jueguito, como mexicano, pues, y entonces, pero dices, pero ¿era necesario realmente meter a caloncho para esto? Y dices, no realmente, ¿no? Es decir, como que le va quitando como que peso y seriedad, digamos, al argumento de la serie. Entonces, bueno, está ahí la serie, la verdad es que honestamente, a mí no me ha, no ha sido completamente de mi agrado. ¿A ti qué sí te gustó de la serie? Yo sí sé qué me gustó. A mí me gusta la idea, en general, de la serie, me gusta el trabajo de arte, pero creo que se cae a nivel guión, es decir, los diálogos son, son, son muy, son un cliché de todo lo malo que hemos visto. Es Roma Condesa. Ah, es un cliché Roma Condesa, sí, porque, entonces, otra vez, como, hablar otra vez con este tonito, así, como de... El hijo regresaron a la época de Emilio La Rosa. Pues, nunca se ha ido, realmente, es esto, ¿no? Más bien es porque parte del germen de la televisión y del cine mexicano. A mí me sorprendió mucho, la parte del arte, los colores están muy lindos, la producción está cuidada en ciertas cosas que me agradaron, y me sorprendió que yo no conocía a Lucía Uribe y Coti Camacho. Son grandes, son muy buenas actrices. Y, bueno, TCA también hace muy buena chamba, es muy buena. Sí. Pero, sorpresa de Lucía y de Coti, wow, de verdad quiero verlas más, porque con los diálogos terribles que les ponían, de todos modos los sacaban muy bien. Sí, hay una muy buena actuación y eso cabe destacarlo, ¿no? Eso, claro que, claro que vale mucho la pena. Y, bueno, también decirlo, ¿no? Es decir, claro que estamos aquí en ese momento como que haciendo esta crítica y que no nos termina por convencer, pero también habría que decir que hay muchas personas a las que les está gustando la serie, entonces, pues, bueno, simplemente este es un comentario un poco crítico como para que ayude, digamos, como que dar un poco de perspectiva cuando lo estemos viendo, para que no seamos completamente ingenuos entre lo que estamos viendo, pero sí hay muchas personas a las que les ha gustado. Entonces, pues, es una buena opción para ver este fin de semana en su casa. Ahora bien, si quieren ir al cine, hay una película que estrena justamente el día de mañana y que esta película se llama Honey Boy y que esta película la produce, la dirige una mujer que se llama Alma Arell y esta película, ¿por qué es interesante? Esa película es interesante porque el guión está escrito por Shia LaBeouf, que Shia LaBeouf es este actor reconocidísimo que se creó y que se forjó, digamos, bueno, que lo creó Disney, más bien, ¿no? Porque pertenece, digamos, de la cantera de Disney, ¿no? Que pertenece a esta camada de artistas que fueron creados por Disney, que tenemos muchísimos, pero que siempre ha habido, digamos, como que algo problemático alrededor de estos personajes construidos por Disney y es que son niños que se vuelven extremadamente famosos y son niños que no están viviendo a fin de cuentas como que la infancia que deberían de vivir o la vida como la deberían de vivir en esa época, porque están demasiado inmiscidos en esta fama que Disney les está creando y entonces después van teniendo como que diferentes problemáticas, no es como un factor común que han tenido los niños que han crecido al interior de Disney, ¿no? Que por lo general pasan después en su adolescencia por una etapa severamente problemática y Shia LaBeouf es quizá el actor salido de Disney que más problemáticas ha generado y que más controversias ha tenido. Y bueno, en esta película justamente el guión lo escribe él y justamente es como... Autobiográfico. Es autobiográfico porque justamente en la película lo que trata de hablar es de la relación que tuvo con su padre cuando era niño. Shia LaBeouf, lo sabemos, ha tenido digamos como que muchos problemas, algunos de ellos los más severos o los más fuertes han sido problemas de adicción, por los cuales incluso terminó internando por propia voluntad en algún momento porque él decía que ya estaba causando demasiado daño y él atribuía luego muchas entrevistas, decía que esto tenía que ver digamos como que con el hecho de haber crecido con su papá. Y bueno, en la película entonces lo que tenemos es como este recuento de cómo él recuerda la vida con su padre, que su papá, vale la pena decirlo, era un exmilitar, había estado en Vietnam, entonces regresa a Estados Unidos, pero regresa con este estrés postraumático de guerra, se vuelve digamos como calcólico, adicto a la heroína, tenía plantillos digamos como que ahí, bueno, planteaba digamos como que su propia marihuana, su propia weed, todo este tipo de cosas, y entonces era como que muy problemático el hecho de crecer con él porque le demandaba muchas cosas, le gritaba y entonces termina por crearle o por ocasionarle digamos como que ciertos problemas a Shia LaBeouf. Entonces aquí lo que vemos es como este reencuentro autobiográfico de cómo era la vida de su papá y lo curioso es que Shia LaBeouf elige interpretar el papel de su papá, que esto es un ejercicio bastante interesante y debe de haber sido muy fuerte, justamente cuando estaba viendo esta película me acordé de un comentario que de pronto hace Cuarón, en esta película de la que hablamos hace ya varias ocasiones, hace varios programas, Camino a Roma, porque en esta película Cuarón lo que decía también es que trataba de reconstruir este momento en el cual su papá se va, y entonces él en esta película narra lo que fue eso, dice cuando estaba filmando la escena en la que mi papá se va, más o menos, palabras más, palabras menos, dice de pronto yo estaba como que muy enojado, dice, pero pues es porque estaba justamente retratando ese momento, pero nunca me había puesto a tratar de construirlo desde las emociones de él, siempre lo construía desde mi recuerdo, entonces claro que hay algo que cambia y me permite ver como ese momento, recordarlo de otra forma, entonces esto es interesante también acá porque supongo que para Shia LaBeouf el hecho de haber hecho esta actuación de su papá, supongo que le sirvió también como para comprender, para entenderlo, no para justificarlo supongo, pero sí para poder comprender por lo menos todo este tipo de elementos que hay detrás de este tipo de comportamiento, entonces de hecho él ha dicho que esta película le permita a él como que acercarse de nueva cuenta a su papá, porque su papá sigue teniendo como bastantes problemas hasta el día de hoy, entonces pues bueno. Una reconciliación, una catarsis, ¿no? Sí, 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 una reconciliación, una catarsis, por lo menos hay como otra vez este acercamiento a él y pues bueno aparentemente Shia LaBeouf está como rehaciendo su vida, reacomodando varias cosas, tiene si no mal recuerdo 35, 36 años, todavía le queda un montón de vida y de cosas que hacer, es muy importante, solamente que empezó desde muy chico con esta serie en Disney que se llamaba, en español se llamaba Mano a Mano y pues bueno, tenía una vida muy controversial, pero bueno, es una opción que pueden ir a ver al cine, es una película emotiva, es una película triste, mucha gente no se esperaba ver esto de Shia LaBeouf, pero lo logra hacer muy, 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 muy bien, ¿no? O sea, logra trasladar precisamente sus emociones, sentimientos y demás, ¿no? O sea, la película sí te genera reacción. Claro, porque, ¿sabes? O sea, siempre es como que estamos viendo a estos niños que son súper estrellas, pero es como ver todo esto que nunca vemos de lo difícil y, o sea, al mismo tiempo de lo difícil, al mismo tiempo de lo cotidiana que puede ser su vida, ¿no? Porque sigue siendo un niño que vive con sus papás, sus papás tienen problemas y sus papás se pelean fortísimo y le gritan y le exigen y entonces él cree que si gana más dinero los problemas al interior de su familia van a desaparecer, pero pues no van a desaparecer, ¿no? A mí es algo que me llama mucho la atención que mencionaban ambos, la relación siempre con el padre, ¿no? Sí. O sea, muchas veces ya ves que hay una frase incluso viejísima que dice que a tu papá lo entiendes hasta que te conviertes en padre o hasta que envejeces, empiezas a entender por qué era como era, ¿no? Sí. Pero a mí me parece que el hecho de atreverse a ponerse en el papel del papá, de decir, a ver, yo ahora me voy a ver desde acá, voy a tratar de entender lo que fue la vida de él, su comportamiento, sus razones, sus reacciones. Es un ejercicio artístico fuerte. Y tiene sentido, en esta discusión que tenemos actualmente, ¿toca el tema de la masculinidad per se de alguna forma o es más como solo personal? Por el retrato que me estás dando, ¿no es como también una serie de cuestionamientos? Sí, sí creería que también, vamos, creo que me parece que es imposible justamente hablar como de este tipo de problemas sin mencionar o sin tomar en consideración que sí hay estos elementos de masculinidad, de una masculinidad bastante bien definida históricamente y que sí, hoy en día la podemos denominar como tóxica, ¿no? Solamente que antes no nos percatábamos de que estos elementos estaban ahí, que realmente nos estaban dañando emotivamente, mentalmente y todo este tipo de cosas, ¿no? Hoy en día ya tenemos como más herramientas teóricas que nos permiten justamente percatarnos de esto, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que sí tiene que ver, no sé a qué medida, pues, pero sí creo que sí está presente por ahí también estos elementos de masculinidad tóxica por parte del papá y también un poco de él, supongo, por tratar de cubrir estos, pues, como el hecho de decir, creo que papá quiere esto de mí o está esperando esto de mí, entonces tengo que cubrirlo, ¿no? Y entonces justamente es como pagar esta cuota de masculinidad que tengo que demostrar frente a mi papá, ¿no? Entonces, sí también está ahí de por medio, no es lo principal en la película, pero claro que esté de por medio, no podemos parcializarlo, ¿no? Por supuesto. Y bueno, esto que decía simplemente para abundir un poquito esta frase, Jesús, hay una frase, ¿no? En psicoanálisis es como demasiado pronto, demasiado tarde, ¿no? Que dice que a veces llegamos como demasiado pronto a algunos problemas y de pronto nos llegan las herramientas teóricas para poder comprenderlo demasiado tarde, ¿no? Así es. Con esto del papá, ¿no? A veces nos enfrentamos, no sé, como a la sexualidad, nos enfrentamos, nos llega la sexualidad demasiado pronto y los conceptos para poder entenderla nos llegan demasiado tarde, ¿no? A mí, no satisfe, Fernando, para mí es muy tarde. Fer, muchísimas gracias por el análisis de esta semana. Un gusto haber estado con ustedes. Ya vas a estar los jueves. Vamos a estar acá los jueves para estar hablando de cine y de series. Cine, serie y el peligroso pop. Y el peligroso pop. Vamos a un corte comercial y continuamos aquí en el Mañaniz.